Hola que tal amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, Cocinando con Blanca Blanco, les doy las gracias de nuevo, este, hoy vamos a cocinar una carne de res con papitas, un guiso de res con papitas, chile, cebolla y tomate, así nada más, en seco, este, ahorita le doy los ingredientes, espero y me acompañe, este, como le digo, pues aquí seguimos en el rancho y pues seguimos haciendo videos para que nos acompañen y les de like y pues si, aquí estamos, bienvenidos. Bueno amigos, mire aquí tengo la carne, esta carne es de res, es un kilo de carne de res, es chuleta pero yo la voy a deshuesar, es chuleta de, creo que es de lomo, si es de lomo, entonces aquí tengo ya dos papas limpias, pelonas, tengo dos chiles serranitos, tengo pimienta negra, comino, sal de ajo, aceite, un tomate y medio y media cebolla y un ajo, entonces estos son los ingredientes, es muy poco lo que vamos a utilizar y muy fácil de preparar este, esta receta y muy rica sobre todo, nutritiva, mucha proteína, ya tenemos para eso el sartén, mientras de que picamos la carne vamos a calentar el aceitito, bienvenidos amigos, ya tengo aquí el aceite calentándose, vamos a picar la carne, vamos a deshuesar la carne, vamos a poner acá los ingredientes de la cebolla, vamos a quitar la carne del hueso, aquí tengo la carne, la voy a poner a fuego lento para que se cosa primero en su jugo y después se seque, vamos mientras a picar las verduritas, vamos a ponerle poquito sal de ajo, poquito, poquito, porque le voy a poner también ajo, ya no le voy a poner sal porque ya con esta sal va a tener, yo cuando le pongo casi sal de ajo no le pongo mucha sal, ya depende de cada quien, poquito comino, que se cosan ahí, o le voy a poner una hojita de laurel también, para que le de sabor, poquita pimienta también, así, y vamos a dejarla que se cosa a fuego lento, sabe que el laurel ya está muy desbaratado, le voy a poner así como si fuera una hojita, puros pedacitos, porque ya tengo puros pedacitos, no tengo laurel entero, entonces ahí vamos a dejar a cocinar, por unos 15 minutos, vamos a poner también el ajo para que se vaya cocinando aquí, para que se vaya cocinando con la carne, ya lo muevo un poco, está muy fuego lentito, muy lentito para que se ablande, no está dura, pero para que se coza bien la carne, ahí la vamos a dejar ir riendo todavía, vamos a cortar la cebolla, ya tengo aquí la papita, las dos papitas, vamos, vamos a cortar la cebolla, que es un poquito también, pequeñitos, y el tomate igual, en cuadritos, y los chiles igual, así vamos a ir cortándolos, ahí vamos, así, así se están cocinando nuestras papitas con la carne, en su juguito, y ahorita en un ratito le vamos a poner ya la cebolla, pero ya que se cozan más las papitas, ahí van ya, vamos a seguir dejando cocinarlas, vamos a ponerle ya, el chile y la cebolla a la carne y a las patas, que se frían ahí tantito, juntos chile y cebolla, vamos a mover, ya la papa ya casi está, no debe de estar exactamente, ya cuando le ponga los ingredientes, porque si no se le va a desbaratar, entonces ahorita ya que se fría la cebolla y el chile, se va a alcanzar a cocinar bien la papa, la carne ya está bien blandita, porque se coció en su jugo, pero esto pues, deje que se, ya no la vamos a tapar, porque ya se va a freír, entonces ya debe de estar destapado, así vamos a dejarla unos 5 minutitos, creo que la cebolla ya está cristalina, vamos ya a ponerle el tomate, ya se cocinó la cebolla, ya la papa también ya está cocinada, ahora vamos a ponerle el tomatito, lo vamos a mover bien, bien, y vamos a tapar ahora sí, para que el tomate, ese sí quiero que se le coza, entreguisado y cocido, pero aquí sí lo voy a tapar, entonces vamos a tapar, otros 2 minutitos, a fuego lento, para que se cocine el tomate, y ya sería todo, vamos a ver que tal está nuestro guiso, mire así quedó, muy muy rico, para unos taquitos, como le digo, yo voy a hacer un taquito, para probar, a ver que tal nos salió, voy a apagar, acá tengo ya la tortillita, calentándose, para probar, y pues ya, provecho, muy rico, riquísimo se mira, y no creo que se mire, está, riquísimo, así es de que ya está apagado, vamos a servir, a ver que tal, bueno amigos, así es como quedó, mi taquito de guisado, de carne de res con papitas, vamos a probar, a ver que tal, no hay un que ángulo ponerme, porque el sol, entra por todos lados, y pues se ve medio descolorido, el video, pero bueno, vamos a probar, provecho, bueno amigos, espero que les haya gustado, mi video, acompáñenme a hacer la receta, muy rica carnita, con papas, para un taquito, para un burrito, como usted lo quiera, hacer, acompañado de un arrocito, de unos frijolitos, este, le doy las gracias amigos, sigale dando like a mis redes sociales, suscríbete a mi canal de youtube, cocinando con blanca blanco, bye bye, nos vemos la próxima, ¿Por qué? simplemente voy a這樣, sin arriscariltreibt, hay que聞ar, no, vamos, 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 Gracias.